Música Tras la eliminación de la selección peruana del mundial, el reconocido periodista argentino Martín Lieberman tuvo elogios para la blanquirroja y el trabajo del director técnico Ricardo Gareca. Para el polémico periodista, el cuadro peruano es un ejemplo a imitar y están regresando a sus raíces, acoplándose a la modernidad de lo que hoy día es el fútbol. Perú ha hecho un trabajo excepcional en el mundial, no se le dieron los resultados contra Dinamarca y Francia por tener poco gol. Por ahí Guerrero, su máximo referente, llegó triturado futbolística y anímicamente, sostuvo Lieberman según el portal del Líbero. En otro momento, Martín se animó a revelar sus deseos de que el Tigre integre la selección argentina. Gran trabajo del flaco Gareca, si me preguntan qué director técnico quisiera para la Argentina, sería sin pensarlo al flaco. Pero así como está podrido la AFA, una selección con jugadores excéntricos, celebridades de Hollywood, prefiero que se quede en Perú y siga siendo historia. ¿Qué te parecen sus palabras? ¿Tiene razón o no? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. El análisis técnico prefiero que siempre lo maneje Ricardo porque él es el responsable. Yo como espectador y como hombre de fútbol, creo que Perú en líneas generales hizo un muy buen partido frente a un rival con individualidades superlativas, de un rendimiento muy bueno, que al final nos queda la sensación de que pudimos hacer un poco más, tan igual como el partido con Dinamarca. Nos queda la sensación de que Francia en el segundo tiempo prácticamente no nos hizo daño y nosotros, si bien es cierto, tuvimos algunas, pero nos faltó esa definición que la tuvimos en anteriores encuentros, la bendita eficacia de la que se habla en el fútbol actual. La tranquilidad en el futuro siempre la tuve, desde antes de que empiece el Mundial. Este es un equipo que ha crecido mucho, individualidades que se han potenciado en el proceso de Ricardo, pero la tristeza sí que invades es muy fuerte. Por pesar de las dos derrotas, ¿qué sientes que gana este grupo de cara al futuro y lo que viene? Bueno, una personalidad enorme, jugadores que siguen aportando. Lo de Santa María, ingresar a jugar contra Francia en un segundo tiempo difícil con el resultado adverso y se para de la manera que se paró, te deja más que tranquilo. Lo de Aquino, que posiblemente haya sido lo mejorcito dentro del campo, eso nos sigue indicando que el futuro de la selección está en chicos que, en la mayoría de estos muchachos. Entonces, hay que confiar que esto continúe, ojalá que se siga apoyando este proceso, que con los nombres que puedan venir, que se puedan cambiar, eso creo que no tiene mucha importancia, pero sí el hecho de que este grupo se mantenga. ¿Ese panorama seducirá a Gareca para que renueve? No, eso es muy difícil de hablar en este momento porque Ricardo no toca para nada ese tema. Y yo particularmente respeto mucho. No hay ninguna respuesta que dar. O sea, simplemente todos sabemos que queremos... Yo particularmente quiero que Ricardo se quede desde que... Inclusive en las eliminatorias no nos iba bien. Pero seguramente, como siempre lo ha dicho, va a respetar su contrato y seguramente la federación va a conversar con él. ¿Es cierto que Gareca se queda si Oblita se queda? No, no, eso es una tontería. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero te guste este pequeño video nada más. Un abrazo. ¡Gracias!